Otros cerezos, estos no son cerezos, esos no son cerezos, esos no son cerezos, si compadre, una, dos, a ver, ahí vamos, pum, pum, no, cuatro cerezos, se puso en un lugar equivocado Y se cayó el güey, y se cayó A lo mejor es donde, Cintia, ¿sabías que aquí hay un muerto? No, aquí como que es la casita de... No le espantes, güey, no le espantes, güey Aquí es como que la casita de Hensel y Gretel, ¿no? Sí, pero hay, hay, hay un, hay un muerto escondido Ahorita te llevamos, cuando estamos en ese bullo O sea, está súper escondido, está súper creepy Ay, casi Ah, qué lachi No, no, no Eso, compadre, ya me vas a alcanzar No, ya me alcanzaste Ya le estás agarrando Ah, pues Pues es que estoy con Kami O sea, al rato le voy a pegar a la computadora Ya Ahí está Ay, me pasé de hoyos Sí, hay que borrar otra vez Por qué no va a ser Pasa, a huevos se pasó A ver, dejamos con este hoyo cuatro cerezos Cuatro cerezos A ver, pero es que dice Hay un lugar en su utopía Donde puedes pararte Allá Para ver cuatro cerezos Para pararte O sea Aquí La persona que debía ver ¿Dónde, güey? No le digo así Ah, sí, para No, así, sí Tiene que ser acá, así Al centro Así, mira Así no O sea, más o menos O sea, pero por ahí ¿Qué pasó, mi amor? Sientate aquí Bring the blankie Vente Vente Vengase, chiquita Aquí Ahí Eso soy yo Y que me meto en un pedo, compadre Que me meto en un pedo, güey ¿Por qué? Y que mi pinche perro Muerde a la vecina, hijo de su puta madre No maches Sí, güey Lo dejé salir Y es que como venimos Vivimos en un rancho, güey Y la vecina tiene como 30 gatos Pues cuál es la pinche perro Se les defiera a los gatos, güey Y luego la señora salió con un pinche palo A quererle pegar al perro Pues el perro Lo que se fue a defender Sí, que la muerde, güey ¡Ah, qué la chingos! No mames, qué mal pedo Y vino la ambulancia Vino el pinche policía Y no, pinche desmadre Y no encontraba el puto papel Del registro de las vacunas del perro Y ya lo último lo encontré Se los enseñé y ya Que le van a madrar una carta al estado Y que me tengo que arreglar con el estado Y que quién sabe ¡Ah, chingos, qué suco, güey! ¡Vale a madre, compadre! ¡Ah, sí, güey! A ver en cuánto te va a salir El pinche chistecito del perro Sí, cabrón Si nomás de la pura ambulancia Soy 600 Nada más por venir ahí a ver la señora ¿Neta? ¡No mames! Sí, güey, de puro pedo ¿Qué pedo? Ahora sí ya te cargo ahí, compadre Sí, ya me cargo, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya casi salía Ahí voy, ahí voy Ahí estoy, adentro Ya Me tardé, pero Se logró ¡Ya me rebasó, mi compadre! Sube, sube, sube ¡Uy, un pinche pelito! A ver, deja vos Cuatro cerezas Cuatro cerezas Tú también, si encuentras cuatro cerezas Avísame, por favor ¿Pero qué son cerezas, güey? Si no son cerezas No sé Cuatro cerezas No, hombre Igual Pero todos estos son cerezas Los, ah, los flóricos Adentro, ahí, 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 ahí Ahí estás No, es que dice A ver, te lo voy a leer el acertijo Es un pastel Entonces son cerezas en el pastel, ¿no? Hay un lugar En su topía Donde puedes pararte Para ver cuatro cerezas O sea, es un lugar Donde puedes parar La persona que debía haberse parado ahí No tuvo tanta suerte en el amor Se resbaló Y se murió O sea Oye, güey Fue el güey que se murió entonces Por ahí yo también Ahorita que entremos a jugar ahí Sí, ahorita que entremos a jugar ahí Por eso se fue hasta abajo del mapa Y se murió, güey O sea, ¿y ustedes ya jugaron ¿Ves? Sí Sí Lo hemos estado jugando Porque está, está padre Bueno Las gráficas están como súper Súper chidas Y si tienes bien 420 mejor Enche compadre No digas eso No Hoy no Hoy puro 120 nada más Hoy puro 120 Ya te vas a hacer chidas Esto Uy, a ver si sale Viene Tú Adentro No, no, no No, se salió Güey Mira con un poquito menos Un lugar donde puedes ver cuatro cerezas Vamos a ver ¿Dónde puedo ver cuatro cerezas? ¿Aquí hay uno? Sí ¿Dónde puedo ver cuatro cerezas? ¿Así pasaron ya? No Ahí está Ay, papá ¿Hace calor ahorita ya sin en Australia? Sí Sí Y con el visor ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? Ahorita está como en 29 a lo mejor 29 grados Sí No está haciendo tanto, tanto Pero sí, ya se viene el invierno Ah, chinga Bueno, entonces Ah, pues sí, va a estar en el otro lado Lo que quiero hacer es O sea Eso, compara Que vamos a transmitir este tipo de juegos En la página de Inversus ¿Sí? O sea, que es cuando estás jugando con amigos y todo eso Pero lo que no puedo organizar es el chat Tener el chat abierto mientras Porque es la interacción de la gente Claro Claro Pero en esa interacción O sea, no se puede meterle notificaciones O sea, porque según yo Sí se puede meterle a vía Facebook Pues es lo que estoy tratando de ver Y los tres están haciendo La transmisión La están armando Por Pero estos están comentando en Facebook, ¿no? Sí Sí, sí, sí Entonces se tienen que aparecer los mensajes Si pasa por las notificaciones Pero ¿sabes qué es chistoso? Que yo en Android no me aparecen notificaciones No puedo configurarlas con las del celular Es bien raro En iPhone sí se puede O sea, por la página ¿Cómo dices? O sea Oh, shit Fuck, fuck, fuck ¡No! O sea, ¿cómo dices tú? O sea Por el teléfono, dices Ajá Es que iPhone sí te deja conectarte A las notificaciones Tú lo tienes conectado, ¿no, compadre? Las notificaciones de WhatsApp Y todo En tu En el visor En mi Android sí, güey No, 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 no No lo he puesto en el visor, no En el Quest no, güey Sí, sí se puede hacer todo, güey Lo único que me llegan Sí, no, solo se puede con iPhone Sí, los de Facebook también me llegan A ver, ahí va Este tira ¿Y cómo puede también, pues, se puede con el Con el droid? Yo tengo el droid El Android ¡Ay! 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 ¡Me pasé de rato! Y bueno, sí Entonces La interacción ¿Cómo la, pues, se puede hacer? Yo te Bueno, o sea Se puede hacer como Con una pantalla ¿No tienes tu pantalla? Pues es lo que estoy Yo estoy O sea, monitor Tratando de ver Ahorita Porque la única forma Porque yo Pero yo estoy por PC No, mamás Ok O sea, entonces Pero no estoy por Steam Sino por Por PC Y ahorita puedo A cambiarse Ahorita tú ¿Me siguen escuchando? ¿Hello? ¿Hello? Sí Sí, sí, sí Te escuchamos bien Bueno, entonces Voy a cambiar la de Bueno Y no tenemos ¡Nadie! Absolutamente nadie Nos está viendo Así es que No hay problema Entonces Para yo poder ver el chat ahorita Para ver si alguien Nos está viendo Tengo que hacer varios clics Y tengo que cerrarla Porque si no Este, pues La pantalla está en mero Enfrente de mí Ok O sea No la tengo como un lado O sea Como un menú De a un lado Pero bueno Es que no ¿En cuál estás metiendo? No Yo estoy en mi YouTube Y bueno Pues No 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 tengo followers En YouTube Entonces Aquí estoy practicando Porque Si lo vamos a hacer En la En la otra Pues sí Ahí sí hay Mucha gente Porque pues es toda La comunidad latina Y pues ya ves Cómo es Facebook Una vez que empiezas A transmitir en vivo Les decía A todos No Y yo puedo hacer El restream Desde para mi De mi página Tengo un chingo ahí Tengo Cuatro mil Cinco mil Casi En este En la página De Facebook A ver Espérame Pero La de juego A ver Pero Yo puedo hacer El restreaming De inversos Yo puedo aventármelo ¿Es página O es este Cómo se llama? Página No 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 perfil Página Tengo mi perfil personal Y aparte tengo una página Que se llama El Valdepeñas En esa página Es donde tengo Casi cinco mil seguidores Bueno ¿Quieres hacer una prueba En tu página? Bueno Una vez que tengas Tu computadora Este sí No pero pollos Así lo puedo hacer Desde ahorita Si quieres mañana Hacemos las pruebas Ah sale No mañana no puedo Hasta el lunes Perdóname Porque Si mañana No 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 voy a poder Hasta el lunes Regreso Pero hacemos pruebas Sí Sin pedos A ver aquí No se paró ningún Penda No Y sí Para también La entrevista Con Uy Se te fueron Las fuerzas Sí Se te fueron Che compadre A ver Y la vas a poner Exacta No Ya tocó tierra Ya tocó tierra No Sí Ya revortó Esa mamá Madre Yo Capinche Perito Que la vente No Ya Te pasaste Ya Ya Ahí está Toca tierra Ahí estás Ya 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 Sí Y te digo Sin La armamos La entrevista Con el meduso Entonces La otra semanita Sí Él dice Que Mañana También puede Pero Como yo No estoy lista Entonces Le dije Ok Mañana Lo que vamos A hacer Entonces Es Le voy a decir Cómo usar VR chat Y este Que ahora sí Darle su guardarropa Ponerle algunos avatars A él Porque lo que me interesa También Es que Él escoja Avatars Este A conforme a las preguntas ¿Me entiendes? Tú ya sabes Que te vas a poner Ahora sí Para la entrevista No Acuérdate que yo soy multitask Yo Mis personajes Son todos Desde Como Fococo Hasta El policía Ahí De Estados Unidos Todo eso Pero Sí te ayudo a hacer Las preguntas chidas Yo quiero hacerle preguntas ¿Ese vato Es profesor En el tech? No Es desarrollador De VR En el tech Ok Sí Sí Es de Ah Ok Sí Pues que nos platique Todo eso Pero sí Sí Esa Preguntas chidas Y traigo Información Te digo Muy chingona Ahorita De De tecnología Y de VR Y todas estas madres Oye ¿Para dónde? ¿Para allá o para acá? ¿Para dónde le pego? Por la Tiene que ser por acá Por la ¿La taza? La cuchara Por la cuchara Ajá Bueno Entonces Esa es Como te decía Un show Que podemos tener O que puedes tener Porque mira Mira chico Yo se supone Que iba a ser Lo de Onward ¿No? Todo el mundo me conoce Con A hacer los streams De Onward Pero luego Cuando yo dije Oye ¿Qué onda con el Valdepeñas? Que también le entra Me dijo Víctor Pero Valdepeñas es Puro Onward Le dije Ah pues no hay pedo Que Valdepeñas Haga Onward Y yo hago Via chat ¿Entiendes? Ajá Entonces Sí, 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 sí No, pero Digo, por ejemplo En Onward Pues sí podemos sacar ¿Vas a hacer Onward o no? A los jugadores Y todo eso Entonces es otro show Diferente Sí, pero yo quiero Pero yo sí quiero Lo del Sacar lo de Las pláticas Con los vatos Y de las noticias Ay, no mames No mames Si entró Sí, no No, se salió Se salió Bueno A ver, ahí voy Ahí está, ahora sí Anda Ah, ching Bueno Y luego está Sí, pero aún así Sí, sí Hasta me da mi cuenta Con mi compadre Que me ayude Porque eres el que conoce Todos los jugadores Y podemos hablar De todos los jugadores Del mundo ¿Sabes? Sí Ah, ok Bueno, si quiere mi compadre Obviamente Ok Pero también les interesa Este tipo de juegos ¿Sí? O sea Que se unan aquí Muchos De la comunidad Y que estén jugando Nomás O sea, ya viste Que están streameando Nada más ahí jugando Sí, sin broncas Oh, que la chingos Sin broncas Ah Y así como ahorita De que estamos platicando Y que estamos jugando Y está chido, pues Sí, sí De que le voy ganando A mi compadre O sea, sí En el que se vea ¿De que qué? Qué padre ¿Qué? Uy, la de suyo Sí, madre A ver Por dos tiros, güey Entonces, seis, ocho No, por uno ya ¡Órale! ¡Ay, cabrón! No importa Oye, las cuatro cerezas Aquí no hay, no, ¿verdad? Las cuatro Los cerezos, güey No, y te digo que Tú me buscas Ah, bueno, por si Está en el muertito Te vamos a llevar así Y a ver Al difunto Al difunto Ay, me faltaba Unos chingados No te caigas, pendejada Chinga su madre Adiós, tía Este mapa en computadora Se debe Este megollo Se debe de ver Sí La verdad Sí, se ve muy chido Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, ya, ya La mierda Mi madre Oye, sí Pero, por ejemplo Si se ve La ordena transición Se ve Este La misma resolución Sí Que tú estás viendo Sí Ah, entonces Para verla al ratito A ver cómo se ve Ay, pero no vayas a ver Mis Mis jugadas, por favor Que están muy Ah, no Las adelanto Chafas Sí, entonces A ver Voy a mostrarte Está el chocolate caliente Pasando por allá Por allá abajo Está allá No sé Los caramelos Allá está Humo Del Fairy Floss No Sí Allá está Está súper padre Este mapa Súper padre Me gustó mucho Por eso lo compré Sí Está colorido Como los books Te toca comprar El otro mapa Compadre Para que tú Sí, cualquiera Compre de los dos El que tú quieras Escógelo A ver, cuál me gusta Sí Allá están mejor Los avatars Toma Estaría padre Que fueran los avatars Sí Tú tienes un piercing En la nariz Sí, soy verde Porque crece Ah, come on Ay, ay, ay O sea, este en teoría Es el mapa más difícil De todo el juego No En teoría ¿Por qué Lo dices? Pues porque Es el Heart Del último Papi Compadre Si nada Muchísimo Mira, Sil Te dedico Este hoy en uno Grábalo Acuérdate que se detienen Los blancos Los bombones No, no, no No, no Avanza, avanza, avanza Los bombones blancos Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ay, ay, ay Uy Casi ¿Y yo pa' dónde? Entonces Pues como quieras Puedes hacer eso O aventarlo La se fue pa' allá Creo que El de Plasencia Puesta muy mejor Muy fácil Y la bola Se va Se va Se va Se fue Por el caramelo No, mi hijo de sur Adentro, compadre Hizo Erturo No, ya me voy a probar El de Plasencia Fuerza media Fuerza media Sí, no, no Tancadito Sí Un poquito más No, pues ya hay Fuerza No Es exactamente Mira ahí va Ahí va ya Para adentro Ay, ay, ay Adentro Ay Siento que sí Me voy a caer Ya me estoy arcando aquí Con mi cable Ah, bueno Ahí nos vemos Chicos Gracias por Nos vemos Nos vemos Voy a pasearme Cuídate Cuídate El carrito El trenecito Disfruta Me subo el trenecito No puedo subirme al trenecito Ay, no seas caro Si entró Ya Ya Me subo el trenecito Tengo ahí No 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 Gracias.